Simón Bolívar, utilizando el axioma de ser unidos para ser independientes, respetó fronteras de su nación para luchar por la libertad, abandonó sus riquezas y sus afectos, organizó a sus compatriotas en ejércitos y se lanzó audazmente hacia el sur, atravesando los Andes para liberar Nueva Granada, Quito, Perú y el Alto Perú. El pensamiento profundo del libertador fue la integración de los pueblos y constituirse una comunidad de naciones latinoamericanas, ya que nuestros ciudadanos tienen un mismo idioma, una misma religión, unas mismas costumbres, pero también adolecen de los mismos problemas, los mismos que hasta ahora nos mantienen oprimidos o esclavizados por el hambre, por la miseria, por la anarquía de los pueblos, por las desatenciones a las necesidades apremiantes a nuestros pueblos y ciudades. Remembranzas de la vida del artista plástico Ricardo Montesinos y la inauguración de la obra pictórica Bolívar y Manolita Sáenz. Bolívar lo ubica en múltiples circunstancias, libertador, hombre, ciudadano, un ser común. Hay obras en las que para el pintor plasma a Bolívar con técnicas de tendencia barroca, texturas multicolores y finas que asemejan a los bordados de las polleras, pero a Bolívar también lo pinta con lápiz de color. Estas obras parten de aquella frase que dijo el libertador, he arado en el mar. Dejo inaugurada esta muestra que se exhibe en esta casa emblemática, que tiene mucho valor para nosotros, todos los ecuatorianos, y son bienvenidos todos los que nos visitan a ella. Y tengo la vocación como pintor. Y esta exposición que hice de Bolívar, es el Bolívar que el compañero dijo aquí, el Bolívar soñador, el hombre que soñó en la libertad de América, el hombre que soñó en la filosofía, el hombre que soñó en este gran pueblo que es nuestro pueblo ecuatoriano y nuestro pueblo americano. Y creo que si Bolívar diera lo que pinté de él, me dijera cariñosamente, Ricardo, creo que lo has hecho bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!